Entonces, aquí hay que cuestionarse cosas y hay que cambiar cosas y hay que hacer reformas. Y efectivamente hay que cuestionarse cuando se ríen de ti en la cara el Parlamento Europeo, hay que cuestionarse el tema porque, según nuestra Constitución, la estancia mayor desde el punto de vista judicial es el Tribunal Supremo. Entonces, que de manera constante, que no funciona la euroorden, resulta que ahora nos cuestionen el tema de las sentencias. Es que es una risa, porque ahora hay un concepto nacional. Y eso lo ha permitido esta situación, tanto a nivel interno como a nivel externo, el Partido Popular y el Partido Socialista durante estos 40 años, que llevan pactando con los separatistas, teóricamente moderados, ahora son malversadores, golpistas y tal, que decían que eran moderados, y el PNV también, ahora les han pillado también con temas de corrupción, y encima se han aprovechado de las nueces que caían del árbol de los asesinos terroristas. Por lo tanto, aquí hay unos responsables de esta situación. Ha llegado el momento, efectivamente, de que los diputados y los políticos que tengan una conciencia de soberanía nacional, de igualdad de oportunidades de los españoles, cambiemos las cosas. Y ahí está Vox para defender a los españoles que están cansados de esta situación, de este status quo que no hace más que perjudicar a los españoles. Bueno, pero...